El 9 de diciembre ya se cierran las inscripciones para el ser bachillero. ¿Estás listo para el examen? Bueno, aún tienes tiempo para preparar. De ley has buscado en internet ejercicios, simuladores, clases y quién sabe qué cosas más para estudiar. Y fijo, te has encontrado de todo. Por eso, para ayudarte, en Cuestionaries desarrollamos de una forma ser bachillero con 160 ejercicios resueltos de todos los dominios del examen. Y lo mejor es totalmente gratis. Descárgatela en el link que encontrarás en la descripción del video. Recuerda que quizás tus amigos están en el mismo problema que tú. Así que no olvides compartirla y continúa preparándote para el examen.